Ella puede aguantar más calzado. No, no, ay, señor, por favor. Si, señor, si está chiquilla. Si, por eso estoy haciendo esto. Un beso, un beso, porque mire, ya es el último, amor. El último beso. Suéltame, suéltame, que así no puedo. Si está terminado, no puedo agarrar bien. No, señor, por favor. Agárrate, agárrate. Me gustan las zapatillas, por favor. Ah, ay, gracias. Se ven tan, se ven tan, se ven tan, se ven tan, gracias, ay, no, no, por favor. Yo sé que estoy. Con la cabeza para atrás. Con la cabeza para atrás. No, no, no. El piso no se suelta. Perfecto, no, seguro que no. Amarra bien esto, ¿verdad? Los brazos suban. ¡Ah! 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 ¡Garif! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ay, frota! ¡Ah! ¡Te amo, mi amor! ¡Ay, yo te amo mucho! Amiga, déjame decirte todo. Amiga, se me durmió. Estoy volando. Estoy cerrado. Dame un beso. ¡DAME UN BESO! ¡Ay! Me dejaron aquí por estar hablando. Ya, 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 ya pasó. Ya pasó, ya pasó. No pasó, no van a armar vueltas. ¡No! ¡Cállate! No, no prestó pie, no hace nada. Ya, ya, ya. ¡Ah! ¡Epa! No, creo que no vayan de aquí. ¡Ja, ja, ja! Te amo mucho. ¿El señor? ¿Usted es un pareja? No, pues. Hermanas. ¡Mira el caballo hecho! ¡Ay, no, no! ¿Qué tal que se me suelte de repente así? ¡Peso para la cámara! ¡Peso para la cámara! O sea, que se suelte burlado, peces. ¡No! ¡Cállate! ¡Gamí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No!